Bueno, ya estamos con invitados aquí en el estudio. Buen día, ¿cómo estás Fabi? Buen día, Tato. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Aparte, queríamos hacerla. El otro día, recién charlábamos sobre esto, emitimos lo que hizo Ulises Rodríguez. Ah, sí, sí. Con Elemento Vital. Elemento Vital. Una iniciativa muy, muy interesante. Es un ciclo de programas educativos, programas televisivos educativos, donde el agua es el elemento central y vital, ¿no? Claro, y que va a ser dentro de nada y durante mucho tiempo el elemento vital que tenemos. Sí. Después le vamos a pedir a los chicos, a Walter, al mono, la gente grande quiere volver a ver eso, así que seguramente lo vamos a colgar en YouTube. Walter, ¿puede ser? Me está diciendo que sí, así que... Buenísimo. El que lo quiera ver, salto en la noticia en YouTube, va a estar colgado el elemento para que la gente pueda ver. Bueno, y te completo, salto, bueno, el agua es un elemento de identidad a nuestro río, ¿no? Sí, sí, hablamos. Y bueno, en este programa hay testimonios, investigación de Oscar Quiñones, del Museo Rincón de Historia, de Ricardo Galeano, Manzana Arce, bueno... ¿Mucha gente que trabaja en el agua? Mi testimonio también, sí, en el agua, o que tiene que aportar una visión desde la historia, o desde la identidad, entonces, muy interesante, recomiendo el que lo pueda ver, es muy interesante. Bueno, lo nuestro tiene que ver con lo que, este emprendimiento, que ahí ven en el pie de pantalla, camino en el norte saltense. Entonces, ¿cómo lo divide en el asalto? Mirá, primero contarte, Viajes Lehueles, un emprendimiento familiar, hemos estado acá hace un par de meses con Eli, también, abocado al turismo rural y al turismo local. Son paseos que organizamos de día domingo, que duran toda la jornada, donde le ofrecemos a la gente a recorrer parajes rurales, localidades, caminos rurales. Por ejemplo, ahí estamos viendo, del viaje anterior que hicimos el 27 de octubre, las cuatro puertas, un paraje que ya no existe, pero que todavía queda el edificio de la Escuela 12, entre Inés Indar y la Invencible. Un lugar que en su momento tuvo un auge tremendo. En su momento tuvo un auge muy importante, de hecho, era una escuela, esta es una escuela de tres aulas. Sí, sí. Tuvo un alumnado importante. Muy importante, sí. Así que, y hemos desarrollado hasta ahora cuatro viajes, comenzamos el 21 de julio, fue el primer viaje, el último lo hicimos el 27 de octubre. Cuatro viajes, tenemos proyectado uno nuevo ahora en este mes de noviembre, que se llama justamente este de noviembre, Caminos del Norte Saltense, porque vamos a tocar la parte norte del Partido de Salto, que implica Tacuarí, Arroyo Duro, ese paraje, el Crisol, la zona, digamos, lindera con arrecifes. Así que, bueno, hasta ahora hemos abarcado fundamentalmente el Partido de Salto, pero también nos hemos cruzado a rojas de partido, hemos estado en Unter. Por ejemplo, Hunter, por ejemplo, Hunter, bueno, Unter, como dice la gente, tiene mucha historia. Por supuesto, y mucha historia en común con nosotros. Mi padre, mi padre, que hoy tendría, que era de 1920, él trabajó en Unter en un emprendimiento muy importante que era de los de la roca. Exacto, exacto. Así que, sí, es más, hay gente grande que vive en Salto, que todavía sigue, cuando se le pregunta sobre las localidades de nuestro partido, te lo mencionan a Unter como parte de Salto. Sí, sí, como parte de Salto, por supuesto. Así que hemos estado en Unter. Aparte de haber un camino real que... Exacto, de todo por tierra, que podríamos llegar hasta Roja. Bueno, ese camino lo hemos hecho, hemos ido también a la vigía, a los indios, han ido a Hispano dentro de Roja. Sí, sí, dentro de Roja. Así que, bueno, vamos tocando distintas zonas. Cada uno de los viajes tiene un nombre, el circuito que le da, que tocamos. Este 24 de noviembre, el circuito es Caminos del Norte Saltense, justamente porque vamos a tocar la parte norte del distrito. Está bien, recordemos a la gente que Salto es un hito en sus comienzos, porque los caminos que iban a Córdoba, que iban a Perú, pasaban por Salto. Claro, originariamente este fue un paraje de carretas, decimos, ¿no? En la zona del Salto de Agua, el primer salto de los arrecifes, del río Arrecife. Pero había postos muy importantes que venían en los aires. Sí, absolutamente. Aquella, mirá lo que te voy a llevar, aquella famosa historia de Sobremontes, con su carreta que se enterró, con todo el tesoro que robaba. Claro, claro. ¿Existirá eso? Ix. Es para investigar. Sí, es muy rica la historia de esta zona. Sí, terrible. El Salto, el Salto, el Salto, era un... Desde acá era una zona para ir hacia Cuyo, para ir hacia el norte. Sí, 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 sí. Y mirá, yo, bueno, mi padre me contaba, mi abuelo fue carrero, llevaba tropa de Buenos Aires a Mendoza. Mirá, ahí estamos en Coronel Isleño, por ejemplo, que fue otra... Esa es la escuela 13 que está en actividad y se mantiene impecable. Hermoso lugar. En nuestros viajes hay gente de todas las edades. Este último contingente fue de 33 personas. Y mucha gente que dice, uy, no venía a Coronel... Yo vivía en Coronel Isleño hace 20 años que no vengo. Yo vivía en las cuatro puertas, pero no vine nunca más. Claro, claro, claro. O yo, este, estuvimos en Monroy, por ejemplo, que actualmente en Monroy solamente está el edificio de lo que fue el gran almacén de ramos generales. Es un edificio hermoso. Ahí estamos, mirá, en la foto, frente al almacén de ramos generales de Monroy, la ex escuela, que ahora vive una familia, y la estación, lo que queda en la estación, no hay más nada. Pero es muy interesante y hay gente que ha vivido ahí y se siente de alguna manera que se le reconoce el lugar. Y hablar, y si agarramos la línea de tren de las Saladas, por ejemplo, es importantísimo. Claro, claro, exactamente. Así que seguramente cuando el año que viene las Saladas en su lugar van a terminar. Hemos estado en las Saladas... ¿Te lo permiten entrar a las Saladas? No, no, no. Hemos estado, hemos visto el pórtico de entrada, donde estaba el andén donde la gente bajaba y regresaba. Para que la gente se llegue a la Salada, era una estación donde la gente pasaba el tren para recolectar los frutos. Exactamente. Era impresionante lo que se cosechaba en su lugar. Los frutos de leche, así, tal cual. Hemos hecho ese camino real, ese fue el primer viaje, el del 21 de julio, donde llegamos después a la aduana de Carretas, un edificio que está ahí cerca de la Salada. Estaba 150 metros antes del río, del límite con Rojas. No, no, nuestra zona es muy interesante de recorrer. Por eso cuando alguna gente dice, y acá en Salto, ¿qué podés hacer? En esta zona no se ofrece nada, no veo nada. Hay mucha riqueza histórica, cultural, turística, que hay mucho por hacer y conocer y redescubrir y sorprenderse, ¿no? Eso es en Verdiel. Ahí estamos en Verdiel, que fue el cierre del último viaje, ahora el 27 de octubre. El 27 de octubre hicimos, por la mañana a las cuatro puertas, al mediodía Inés Indar, donde además almorzamos en el restaurante La Estación de Oscar Bolognese, que se come de maravillas. ¿La que cocina la sogra? Sí, tal cual. Y a la tarde fuimos todo por tierra a Coronel Isleño, Monroe y terminamos en Verdiel. En general son circuitos de unos 90 a 100 kilómetros en total y predominantemente por tierra. Por ruta hacemos un poquito cuando no queda otra opción. Pero priorizamos ir por tierra, porque es el espíritu del turismo rural. Hay gente que dice, por ejemplo, yo conozco estos lugares, pero a mí me gusta ir a pasear y que me lleven por tierra. De chico después nunca más fui por caminos. Claro, claro, por supuesto. Y por ahí hay gente que maneja, pero no poner el auto por tierra. Entonces acá vamos a aprovechar este contingente. Es cierto, es cierto. Bueno, ahí está. Es el número de teléfono que está ahí, 6808-109, es para hacer las reservas. Así es, así es. Pueden, a través de WhatsApp, que es lo más ágil, pero igual cualquier consulta pueden mandarme, que no hay ningún problema. Está. Esto, o sea, haciendo la reserva, uno, el viaje arranca a la mañana temprano, ¿desayunan todos juntos o...? No, el viaje arranca a las 10 de la mañana. Desayuno no damos, ya venimos desayunados. La gente, por supuesto, puede llevar mate, galletitas, se comparte. El grupo es muy lindo, un clima hasta de amistad, porque la verdad la pasamos bárbaro. Luego hacemos algún paseo a la mañana hasta llegar al mediodía, donde sí almorzamos generalmente en un restaurante de campo. Ahora, en el del 24 de noviembre, como vamos a Arroyo Dulce, ahí no hay un restaurante así de campo, pero sí nos van a esperar en el club Amigos Unidos, con el almuerzo, la gente de la cantina. Así que el almuerzo y después todas otras recorridas a la tarde y terminamos en una merienda en el Paraje El Crisol, que la gente de Paraje El Crisol no se espera con una merienda de campo. Así que se sale a las 10 de la mañana de la terminal de Salto, que yo les pido siempre, ahí estamos viendo el cartel con el próximo viaje. Se sale a las 10 de la terminal, yo les pido que estén 15, 20 minutos antes. Sí, sí, tranquilo. Y 19, 30, 20 horas, la última vez llegamos a las 20 horas, es el regreso. Eso es aproximado el regreso, ¿no? Así que ahí está un poco el recorrido, lo que incluye, todo el transporte, almuerzo y merienda, la guía o la coordinación. No es solamente pasear y ver lugares, sino también está mi relato de cada lugar. La parte histórica, la parte actual, la parte de naturaleza, de geografía, o sea, no es una clase extensa. No, no, pero para que la gente entienda dónde estamos. Dónde estamos, exacto. Y qué pasó en ese lugar, ahí dice Tacuarí, Tacuarí, que es el paraje Pires y San Pablo, es el siguiente paraje. O sea, vamos a Arroyo Dulce todo por tierra. Sí. En Arroyo Dulce almorzamos en el Club Círculo Amigos Unidos, como dijimos antes, tenemos una visita prevista y guiada a la capilla, a la capilla no, a la parroquia Cristo Rey. Claro. Y bueno, vamos a visitar la estación, las principales construcciones de Arroyo Dulce, lo que fue el banco de crédito. Bueno, y a la tarde vamos todo por tierra hasta el Crisol, pasando por Santa Isabel, un paraje donde estaba la Escuela 17. La parte de la estancia de Arroyo Dulce que está ahí en la entrada, ese lugar tan... Sí, sí, sí. ¿Se van a ir? Vamos a ir, sí, sí, sí. Esa estancia era muy importante. Muy, muy importante, claro. Y después, bueno, hay más lugares, por supuesto, no voy a decir que es inacabable, pero nosotros en estos cinco viajes vamos a haber hecho un 70-80% del partido, pero todavía nos quedan. Sí, ni unidades. Pero vamos a hacer este último, este viaje del 24 de noviembre va a ser el último del año, no es que después vamos a continuar. Sí, 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 sí. Vamos a hacer un impas en diciembre. Sí, porque la gente un poco como que se distiende. Diciembre es más de... Mucho calor, muchos planes de fin de año, gastos también, vamos a decir la verdad. Vacaciones algunos. Las vacaciones. Entonces, diciembre, enero lo vamos a tomar de descanso. En febrero vamos a retomar con la propuesta. Bueno, ahí está hecha la propuesta, el 24 de noviembre, Camino del Norte Saltense, Transporte y Vuelta, Almuerzo y Merienda, Servicio de Guía, Tacuarí, Paraje Pires, Arroyo Dulce, Santa Isabel para terminar en el Crisol, en el famoso Paraje del Crisol. Así es. Mítico lugar de salto. Mítico lugar de salto, seguramente... Bueno, ahí vamos a tener las voces de algunos de los descendientes de los Tesones, de Graciela. Seguramente, seguramente. Esto también intentamos, que cada lugar donde vamos, además de mi relato histórico, lo que yo puedo aportar, alguna voz del lugar que también nos cuenta y con mucha más riqueza y detalle. Ahí, cerquita del Crisol, está el lugar donde se hunde los tres ríos. El río Pergamino, el río Salto y el río Arrecife. Exactamente, sí. Es un lugar maravilloso. Bueno, eso nos quedó afuera, que era proyectado para el año que viene, pasar, ir a Tod y Viña, a las localidades rurales de Arrecife, a través del puente de Carretas, y dar toda la vuelta por Viña, la vuelta al revés, y lo que vos decís, es cuando el río Salto comienza a denominarse el río Arrecife, en la desembocadura con el arroyo Pergamino, que después está la isla de Tod, donde vos decís, no, hay muchos lugares para recordar. Si conseguís algún baqueano que te explique, lo que es ese lugar es maravilloso. Maravilloso. Porque a mí me contaron, pero lamentablemente era gente grande que ya no está, pero el lugar, la confluencia de los tres ríos es una cosa sensacional. Exacto. En cualquier momento nos voy a acompañar. Bueno, te esperamos tanto, y esto que decís está proyectado, no entró este año, pero está proyectado para el año que viene, nos faltó ir a Los Ángeles también. Sí, importantísima localidad. Hasta 1942 fue partido de Salto, después Chacabuco, importantísima localidad, muy linda, muchas casas de fin de semana, gente de Salto que también está yendo. Y después hay una historia por este lado, el Fatah y todos esos lugares. También, hacia el lado de Carmen. Cosa maravillosa. Sí, así que tenemos mucha agenda para el 2025 también. Bueno, te esperamos ya cuando arranque con los viajes, después de 24 horas de noviembre, te esperamos para que nos vengas a contar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tato, y gracias al canal.